bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les doy la más cordial de las bienvenidas un saludo para mis amigas para mis amigos amiga y amigo del signo de libra si hoy te levantaste pensando en que algo extraño está sucediendo en tu vida sientes perturbación espiritual sientes cansancio sientes fuerte dolor de cabeza tienes un malestar que los médicos no saben de qué es sientes que tu pareja está muy conflictiva está peleando demasiado sientes que tus hijos discuten 7 tu casa caliente yo creo que es hora que te hagas una consulta si eso es lo que está pasando en tu vida si de repente lo que simplemente tienes varias preguntas tienes unas dudas bueno mira te recomiendo que te consultes conmigo y para eso simplemente escríbeme a mi número de whatsapp a mi número de contacto más 1 9 17 9 8 2 6 13 y 1 mi número de contacto mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizada si me quieres seguir por otra vez mi plataforma instagram mi instagram h ramírez en el sol yo te invito a que lo hagas por ahí y me ayudes a crecer en esa comunidad instagram pero siempre es importante escúchame bien libra el tema de la oración para mí es fundamental levantarme todos los días y orar y agradecerle a dios una nueva oportunidad en mi vida por eso quiero orar por ti y por mí que el poder bendito que el poder divino que el poder de dios limpia tu mente tu cuerpo y tu espíritu hoy mañana y siempre cristiana o cristiano que llevas por nombre y tú repites tu nombre que toda brujería que toda hechicería que todo maleficio que todo artificio que todo encantamiento maligno que toda oscuridad que toda rabia que todo rencor que toda tristeza desaparezca de tu vida y que dios derrame sobre ti la dicha la evolución la prosperidad el éxito el amor la salud el bienestar hoy mañana y siempre te bendigo y me bendigo amiga y amigo signo de libra libra la sota de espada comenzar con la sota de espada dice tiene varios artículos que manejar acá porque la sota de espada dice cuidado si vas a tener un problema una discusión con tu hija o con tu hijo esto es posible que en este momento tengas algunas diferencias algún rencor algún malestar con una hija con un hijo la carta de la sota de espada habla de la hija o del hijo que le da la espalda a sus padres la carta de la sota de espada habla de una hija o de un hijo que discute y que pelea mucho con su padre o con su madre quien hace la falta de respeto de los menores a los mayores dice también tenga mucho cuidado que usted vaya por la calle y vaya a discutir con una persona a causa de un niño o una niña porque le está faltando el respeto la carta de la sota de espada yo tengo que tener escúcheme bien lo que le voy a decir usted debe tener cuidado en su casa una sota de espada de averiguar algo 7 de espada no hay de espada gracias mi amor sota de espada 7 de espada y la carta del rey de espada dice cuidado con las personas que vayan a su casa si usted tiene una línea entre 11 12 13 14 15 16 años y usted está dejando que en su casa que si el hermanito que si el primo que si el amigo que se mete en su casa usted mañana no me vaya a decir hay es que la muchachita salió no sé cómo pasó la carta de rey de espada con el 7 de espada y la carta de la sota de espada habla de problemas habla de abusos y habla de relaciones dentro del hogar y dentro de la casa cuando usted abre sale a la calle cuidado si su hijo o su hija está metiendo a alguien dentro de la casa qué vaina más buena uno cuando un muchacho lo hizo y uno sabe yo viendo las cartas me trae recuerdo porque yo pasé por eso no como un muchacho pasó por eso quien no quería meter una noviecita claro mi época todo era más no era como ahora no es que darle unos besos abrazarlas a veces el momentico pero cuidado porque aquí está la sota de espada el 7 de espada y de espada también dice habla con tu hija habla con tu hijo sobre todo con tu hijo porque tu hijo puede estar teniendo una relación con una muchacha y esa muchacha tiene su marido esa muchacha tiene un hombre y no vaya a ser que a causa de esa muchacha vayan a malograr a tu hijo tú me estás entendiendo que la muchachita tenga su marido que la muchachita tenga su macho y mañana él vaya a ir en contra de tu hijo no encontrar ella sino que vaya en contra de tu hijo mucho cuidado con este tipo de situación igual en el caso de que usted tenga este a su muchacho y la muchacha esté por ahí inventando mucho cuidado con este tipo de situaciones o el muchacho mucho cuidado que la sota de espada el 7 de espada y rey de espada también habla una sota de espada con un 7 de espada donde nacen los sentimientos de nadie sabe lo que tiene el fondo de tu corazón esta carta dice tus hijos por más que tú le has inculcado tú nunca les ha hablado más de su padre o de su madre hoy le tienen una rabia y un rencor al padre oa la madre hay una rabia hay un rencor hay una molestia que no han podido superar estas cartas aquí habla el padre y la madre dice las cartas escúchame bien lo que tengo que decirte libra que usted se convirtió en padre y madre que usted le ha costado mucho levantar a su familia levantar a sus hijos la carta de la templanza que maravillosa carta el as de espada la carta del 8 de oro usted va a agarrar escúchame bien usted se va a comprar la daga la espada de san miguel una espada pequeña se va a comprar la espada de san miguel y se va a comprar una daga así como dice una dada y usted la va a envolver con una cinta roja con una cinta verde con una cinta amarilla las va a amarrar y las va a colocar en la manecilla de la puerta por nueve días para que proteja tu casa para que proteja tu hogar para que el corte libere todo daño toda situación a nivel espiritual esa daga usted la debe antes de colocarla allí junto con la espada debe colocarla en sal marina con lo que el sal marina con lo que les ha o medio y ahora y pida mucho por su protección por su vida y por su iluminación y coloquen detrás de la puerta para que proteja tu hogar de enviaciones negativas y de oscuridad la carta de la templanza dice que usted va a tener una premonición un sueño con una espiritualidad con un espíritu con una deidad usted va a tener un sueño usted va a tener un sueño donde vas a soñar con un familiar difunto está muy arraigado y muy apegado a usted prepárate porque el 8 de oro habla de dinero habla de ganancias el 8 de oro con la carta del ermitaño yo te he sentido un poco la carta del 8 con la carta del ermitaño te he sentido un poco angustiada angustiado porque debes cancelar algunas deudas algún dinero y no sabes cómo hacer ay dios mío el 8 de espada la carta del arroz de la fortuna la carta del 3 de copa la carta del 5 de espada cerca donde tú vives amiga y amigo del signo hay que haber un hecho curioso porque cerca donde usted vive hay un terreno baldío hay un terreno baldío y en ese terreno sucedió una desgracia en ese terreno hay una situación algo enterrado un cadáver una persona la carta del arroz de la fortuna con la carta del 8 de espada el 3 de copa y el 5 de espada aquí habla para que tú veas el 8 de espada te va a llamar un hermano o una hermana aquí hubo como una especie de trampa como que si tu hermano o tu hermana te hubiese llamado mira firmame estos documentos donde usted le accede o le da derecho a esa persona a un terreno de una casa de una herencia o una propiedad que era suya aquí habla de una malversación de unos documentos de unos papeles y de un dinero por parte de un familiar la carta del arroz de la fortuna vienen cambios importantes a tu vida viene dinero viene evolución viene prosperidad viene un cambio de 360 grados de manera metafórica o sea que tú vas a cambiar vas a girar completamente y vas a comenzar de nuevo la carta del 6 de basto con la carta de la sacerdotisa a veces te pega olor a tabaco te pega olor a vela te pega olor a esencia a veces estás en tu casa y te pegan olores extraños a veces sientes como que alguien estuviese caminando contigo estuviese al lado tuyo la luna caballo de basto la reina de basto y el 4 de oro sabes que te han estado enviando un dinero pero me parece que ese dinero no te está llegando porque alguien lo está tocando cuidado con gastar dinero que tengas guardado que es de un hijo que es de una hija que es de un hermano que es de una hermana que es de alguien de tu familia y lo vayas a disponer mucho cuidado con esto la carta de la luna hay mucha envidia en el sector donde tú usted vive me parece que siempre han estado pendiente de ustedes de tu familia vas a escuchar en estas noches como muchos pájaros como muchas aves va a ser como como una conversación entre aves sabes pájaros aves tú vas a sentir que algo que algo viene pero viene algo mágico porque viene el 4 de oro viene dinero no me gusta la luna porque la luna ustedes saben que habla de envidias tradiciones habla de bullying hay que estar pendiente de los chamos bullying en las escuelas bullying en la casa de algún familiar mucho cuidado con esto cuidado con una persona en tu familia que puede ser atropellada una persona que anda en un vehículo en una moto en un carro que pueda ser atropellado le puede dar un mal golpe no va a perder la vida ni nada pero se va a llevar un gran susto y un gran golpe la reina de oro con la carta de la emperatriz estás por firmar unos documentos con unos papeles que tienen que ver con un préstamo hipotecario la reina de oro con la carta del emperador habla de crecimiento económico 6 de copa caballo 2 de copa hay una amiga o un amigo que te va a invitar a una caminata que te va a invitar a compartir hay una amiga o un amigo que te va a regalar una protección que te va a regalar una imagen llévala para tu casa porque te la va a dar de verdad de corazón te la va a dar con amor 5 de copa ten cuidado con el haz de vaso ten cuidado porque hay alguien en tu familia que tiene problemas con los vicios sobre todo con el alcohol el fuma demasiado tiene problemas con hipertensión mucho cuidado que hay mucho cuidado con esta situación libra número de la suerte es el número 92 14 92 14 librana librano acuérdate de un ritual hermoso quisiera que lo vayas a ver el ritual de la paloma es un ritual espectacular quiero que veas el vídeo quiero que compartas ese vídeo de verdad que es maravilloso y sobre todo recuerda que ya tenemos los datos de la lotería para hoy ya tenemos los datos de la lotería para hoy para que los vayas a ver así que no te lo pierdas voy a almorzar mire la hora que si no he comido y ya regreso